A ver, en un inicio del Black Friday las cosas se salen de control en una tienda, mientras que un enmascarado trata de saltar algunas cuentas pendientes, así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento Black Friday 2023. La película comienza con una entrada de una casa en donde alguien se acerca lentamente, pero en realidad es un oficial llamado Rick, quien llega para una buena cena con sus amigos, llamados Mesh y su esposa Amanda, junto con algunos otros vecinos. Por otro lado vemos la casa de un hombre rico llamado Thomas, quien también está teniendo una cena, pero con más lujos, en donde tiene muchos acompañantes, entre los cuales está su hija llamada Jessica y su novio llamado Bobby. Volviendo con los otros, la cena está lista, pero Mesh les dice que tiene que retirarse, ya que su jefe es el señor Thomas, quien es el dueño del supermercado, llamado Raid Mart, le asignó un turno en Nochebuena, puesto que ese día es el Black Friday y quiere que aprovechen para vender más. Pasa un rato y vemos que las personas están impacientes por entrar a la tienda, mientras que los guardias tratan de calmarlos, puesto que Mesh y los demás están preparando las cosas todavía. En la casa de Thomas termina la cena, en donde Jessica y Bobby ven llegar a sus amigos, por lo que se despiden de Thomas para irse a pasear con ellos y conocemos a uno llamado Evan, el cual al darse cuenta de que el Black Friday está por comenzar, se detiene en el supermercado para comprarse un nuevo celular. Al mismo tiempo llega Amanda, quien le lleva algo de cena de acción de gracias a su esposo, en donde un guardia la ayuda a pasar dentro, mientras que los amigos aprovechan que Jessica es hija del dueño para así entrar mucho antes que los demás, pero lo malo es que algunos se empiezan a molestar. Luego Mesh trata de calmar a la multitud, los cuales ven que los amigos se divierten adentro, por lo que la situación se sale de control y derriban las barricadas, así que empiezan a pasar de todos, mientras que Evan empieza a grabar todo lo que pasa. En ese momento se rompe la puerta, por lo que entran todos y derriban al guardia, mientras Amanda también termina en el piso, además de que Bobby por querer ayudar al guardia, termina apertado de una mano. Al mismo tiempo pasan unos discutiendo con sus carritos, los cuales sin darse cuenta mandan al más allá a Amanda, así que Mesh al darse cuenta empieza a pedir ayuda, pero todos se mantienen en sus compras y no lo escuchan, mientras llega Eric y detiene a la multitud. Pasa un año y vemos que la noticia de la tienda se hizo viral, así que al estar a poco de empezar el siguiente Black Friday, las personas piden que cierren la tienda, incluyendo a Mesh, quien trata de hacerles saber que Thomas solo les dejó dos guardias, uno que escapó antes y otro que se fue al más allá, pero Thomas en realidad abrió una tienda más y trata de calmar la situación con algunos apoyos a estudiantes. Al mismo tiempo vemos que Bobby era una estrella de fútbol, pero con lo ocurrido en su mano ya no pudo jugar y desapareció, mientras que el oficial Eric ve que este año usarán máscaras del gobernador John, quien fue de los primeros fundadores de la ciudad. Por otro lado, Jessica y su amiga se dan cuenta de que el video que subieron se hizo popular y las etiquetan a ellas porque salen en él, mientras que Evan les dice que él no fue el que los subió. Después se reúnen a comer en donde Jessica ya tiene otro novio llamado Ryan, el cual pronto se empieza a ganar a sus amigos, ya que les compró algunos boletos, mientras que Jessica ve que alguien desconocido los ve de lejos. Por la noche, una mesera está por salir de su turno, cuando de repente es atrapada por un enmascarado, el cual va tras ella y pronto ella se queda sin una parte del rostro, pero por suerte logra escapar del lugar, aunque no por mucho, ya que la estaba esperando afuera y la mandan más allá. Al amanecer, todo mundo se da cuenta de que dejaron parte de la mesera en el logo de Raidmart y nadie sabe quién lo hizo, mientras que los amigos se ven una publicación en donde los volvieron a etiquetar en lo que pasó en la tienda, y aparte que en una de las fotos están sus nombres. Más tarde, los amigos reportan lo que publicaron a las autoridades, en donde se dan cuenta de que la mesera de antes estuvo en Raidmart hace un año y fue de las que causaron desastres, por lo que creen que todos los que estuvieron ahí podrían estar en peligro. Pasa un rato y Jessica se encuentra con Bobby, quien se disculpa por desaparecer, pero pronto vuelven a hacer amigos, mientras sale el tema de lo que está pasando, por lo que Jessica quiere ir a buscar las grabaciones que supuestamente se borraron de la tienda de su padre. Por otro lado, vemos que el enmascarado ve al guardia que salió huyendo ese día, por lo que a este lo asache en su casa y pronto lo manda al más allá. Al día siguiente, el enmascarado los etiqueta de nuevo y les muestra que ya lleva a dos, por lo que se empiezan a alarmar, mientras las autoridades se dan cuenta de que sabe muy bien cómo ocultar sus huellas. Al mismo tiempo, Jess logra encontrar los videos, en donde ve que Bobby parece que era amigo del guardia de la tienda que fue mandado al más allá, por lo que sospechan de él, ya que nunca lo mencionó. Después, Jess espera a sus amigos, quienes parece que son sorprendidos, por lo que ella va a buscarlos, aunque pronto se encuentra con el enmascarado, pero por suerte logra escapar de él y se oculta. Entonces, el malvado trata de encontrarla entre algunos maniquíes, pero esta logra evadirlo de nuevo y sale corriendo directo hacia afuera, por lo que llega con las autoridades y les cuenta todo lo que vio. En tanto, Bobby y Ryan discuten por lo que descubrieron de este último, aunque este asegura que solo le compró algunas cosas al guardia por debajo de la mesa. Al mismo tiempo, llegan por otra de sus amigas llamada Julia, ya que su padre al saber lo que está pasando se la quiere llevar lejos. Sin embargo, el enmascarado llega a su casa poco después y derriba a los guardias, por lo que su padre al darse cuenta trata de advertirle a su hija, pero también lo derriban, mientras Julia habla por teléfono con sus amigos quienes ven como la derriban. Julia trata de escapar, pero el malvado la atrapa. En este momento los amigos llegan a su casa en donde tratan de ayudarla, aunque el malvado se las arregla para mandarla al más allá y escapar de ellos. Los amigos se ponen de acuerdo con las autoridades para tratar de tenderle una trampa al enmascarado, por lo que van en un desfile y todos están alertas. En este momento Mesh quiere protestar para que cierren la tienda, pero lo único que hace es distraer a las autoridades, así que el villano empieza a hacer de las suyas y crea todo un descontrol, en donde muchos se van al más allá. Entonces los amigos y Thomas quieren escapar, pero un payaso aparece y los deja dormidos, así que se los lleva en su propio auto. Pasa un rato y vemos que el enmascarado también tiene a la esposa de Thomas, a la cual prepara como para cocinarla, aunque ella al despertar se las arregla para tratar de escapar, mientras el malvado la busca por todos lados. Luego la encuentra, por lo que va tras ella, la cual logra salir afuera, pero el malvado la engancha y se la lleva de regreso adentro, así que en un horno la mandan más allá. Al mismo tiempo las autoridades no saben qué hacer, mientras ven que el malvado está transmitiendo en vivo, en donde se ve una mesa y muchos de los desaparecidos están ahí, incluyendo al señor Thomas, Evan, Jess y otro amigo llamado Scuba. Tratan de arrastrar la señal, por lo que pronto dan con el lugar de la transmisión, pero en realidad era un celular que transmitía desde una pantalla, así que perdieron el tiempo en ello, mientras en la mesa el enmascarado les muestra que la cena será la esposa de Thomas. Luego el enmascarado se acerca a Evan, al cual le pide que diga algunas palabras en vivo, ya que se inspiró en su video que publicó, pero este solo pide ayuda, por lo que pronto lo mandan más allá, mientras el directo recibe muchos likes y apoyos de los viewers. Entonces les dice a los demás que ellos son especiales, ya que se reían muy contentos dentro de la tienda aquel día, y causaron todo un desastre. Al mismo tiempo, Jess logra soltarse con un anillo afilado, el cual se lo pasa a Scuba, quien se suelta y va contra el enmascarado. Gracias a esto logran evadirlo, y ambos amigos escapan, pero el malvado derriba a Scuba, así que solo logra escapar Jess, quien se da cuenta de que también derribaron a Eric, por lo que se prepara para defenderse, en donde pronto al seguir al enmascarado, parece que es Bobby, mientras llega Eric, el cual se entera de todo, y pronto lo empiezan a buscar. Luego le dicen a Jess que su padre y su amigo están en el hospital, pero que pronto se pondrán bien, aunque en ese momento Jess nota que ella trae algunas espinas por el lugar que tuvo que recorrer cuando escapó, mismas que también trae Eric, por lo que sospecha de él, mientras este se da cuenta y confiesa que sí lo hizo, además de que trató de inculpar a Bobby disfrazándolo, pero que este se le escapó. Jess le pregunta por qué lo hizo, así que revela que Amanda estaba saliendo con él, y pronto iba a dejar a Mitch, pero con lo ocurrido lo perdió todo, incluyendo un hijo que estaba esperando. Sin embargo, Jess le revela que tomó un celular de las investigaciones y todo mundo lo escuchó en directo, por lo que trata de derribarla, pero por suerte llega Bobby y la ayuda a escapar, así que Jess usa algo de gas e infla un globo. Entonces los amigos tratan de escapar en una camioneta, pero el malvado no se los deja nada fácil. En ese momento Jess aprovecha y con el gas manda al más allá a Eric, y luego le agradece a Bobby por todo y vuelve con Ryan, mientras los oficiales comentan que todo fue reducido a cenizas, así que Jess sospecha que pudo haber escapado. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de las mejores películas de terror. Que estés bien, hasta luego.